la carrera entre salarios inflación domina el escenario político social en la argentina y en esto mucho tienen que ver las paritarias las discusiones salariales que el gobierno como una de las medidas que presentó en estas últimas horas plantea un adelanto justamente no de estas paritarias como una de las soluciones para entender un poco cuál puede ser el impacto las consecuencias de esta decisión esta medida hablamos con luis campos el ex coordinador del observatorio del derecho social de la sete autónoma y unas personas que más saben sobre las discusiones salariales paritarias en la argentina gracias por acompañarnos mis bien a ver luis que en qué medida te parece que esto tiene algún tipo de consecuencia puede tener algún tipo de consecuencias en que por ejemplo los salarios le ganen o le empaten en la inflación un objetivo ya complejo sí a ver la medida que se publicó hoy en el boletín oficial concretamente lo que hace es adelantar las negociaciones salariales de aquellas actividades que todavía no discutieron su acuerdo salarial correspondiente al año 2022 esto en principio hay que hacer dos aclaraciones previas formalmente no implica ningún cambio porque las partes es decir las organizaciones sindicales y las cámaras patronales se pueden juntar a negociar cuando quieran no necesitan una convocatoria específica del ministerio de trabajo para discutir sus acuerdos salariales incluso un acuerdo salarial que venciese en junio julio de este año no implica que las partes no pueden juntarse antes y revisarlo si quieren incluso si no tenían una cláusula de revisión entonces con lo cual formalmente les diría esta resolución la resolución de hoy no tiene ningún impacto concreto si tiene un impacto en términos de una señal política donde es el estado el que está diciendo señores hay que tratar de negociar aumentos salariales rápidamente porque asumo reconozco no lo dicen expresamente pero se sobreentiende que este incremento de los precios por encima de lo que todos teníamos en mente al momento de negociar los anteriores aumentos salariales al momento de negociar las revisiones salariales de los acuerdos 2021 la inflación claramente viene sobrepasando esos presupuestos iniciales con lo cual hay una señal política que me parece que es lo más importante de lo que se conoció ahora si esto tiene o no tiene efectos va a tener o no efecto sobre el salario real es decir sobre la carrera precios salarios bueno nuevamente segunda aclaración lo que hace esta resolución es adelantar las discusiones paritarias pero no hay ninguna obligación a las partes a que lleguen a un acuerdo ni que ese acuerdo esté por encima del incremento de precios esto lo único que hace es aquellos sindicatos que tal vez tenían previsto sentarse a discutir salarios en el mes de mayo bueno se van a sentar en el mes de abril y ahí en más cuál sea el resultado de esa negociación esta resolución no dice nada y las partes siguen teniendo la misma libertad que tenían hasta ahora para discutir los salarios como mejor les parezca o como mejor puedan en el caso de los trabajadores en función de las características del sector su capacidad de conflicto etcétera bien a ver en definitiva es eso no paritarias libres significa que se puede discutir cuando pueda sobre todos sabemos que las paritarias libres son libres pero en definitiva hay pautas salariales no el gobierno siempre todos los años y todos los gobiernos intentan marcar la cancha con alguna pauta salarial en este caso por lo que me está diciendo pareciera que es más bien esto un gesto político un intento hay algo hay algo de poner una pauta esa pauta recordemos originalmente rondaba el 33% que había puesto el ministro de economía en el presupuesto 2021 un porcentaje que quedó sobrepasado rápidamente una previsión que ya claramente nadie tiene en cuenta después se habló de una banda entre el 40 y el 45% de aumento salarial en el año hay algunas señales muy claras que el gobierno nacional dio en ese sentido las negociaciones salariales en algunas en algunos ámbitos del sector público de docentes universitarios en el sector público de la provincia de buenos aires la discusión en la paritaria nacional docente la discusión en el consejo del salario yo todas rondaban esta pauta entre el 40 y el 45 por ciento y esto es algo que hizo este gobierno que hizo la gestión anterior que hizo la gestión de cristina fernández kirchner y que incluso hizo la gestión de carlos tomada durante los últimos años del gobierno de néstor kirchner porque les diría a partir del 2006 que hay cierto intento de coordinar las discusiones salariales en torno a algún porcentaje esto arrancó en el 2006 con la gestión de tomada en los primeros años fue bastante claro prácticamente todas las discusiones salariales rondaban el mismo porcentaje luego esto empieza a tener cierto juego propio porque no es lo mismo la negociación que puedan tener para parar dos ejemplos extremos aceiteros o maestranza son dos sindicatos que están insertos en actividades completamente distintas con tradiciones organizativas de lucha con rentabilidades sectoriales completamente distinta con lo cual es es un poco no 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 podría esperarse que las discusiones salariales sean las mismas en sindicatos tan distintos en actividades tan distintas a lo largo de muchos años seguidos pero eso no quita que desde el gobierno haya un intento de ordenar ese proceso de discusión salarial en torno a alguna brecha alguna banda y me parece que posiblemente lo más importante que de lo que se conoció hoy tiene que ver con tratar de buscar algún tipo de mecanismo de coordinación salarial para que no pase algo que venía pasando en los últimos años que todo apuntaba que este año va a pasar lo mismo que es que el que negocia primero se queda muy corto entonces si negocias primero te quedas corto los que negocian un mes después ya te pusieron la vara un poco más arriba y te obligan a vos a revisar más adelante y esto genera un ciclo de un perro que se va mordiendo la cola donde nadie termina sabiendo qué negociar porque los precios también van cambiando todo el tiempo y en ese escenario se arma una carrera precios salarios que para los trabajadores nunca terminó bien ahora si en esa carrera en esa dinámica que los últimos meses pareciera estar como volviéndose espiral y si todos saben esto que todos los sindicalismos de todos los sindicatos y dirigentes sindicales saben esto que está mencionando el luis como es que puede ser parece ingenuo no digo en algún punto que se plantea está este intento de adelantar y de cerrar paritarias antes de mayo no digo si ya lo que cerraron en marzo o febrero perdieron y lo saben y los que van a ser los que están discutiendo en abril pueden llegar a pensar que cerrando en mayo o junio pueden cerrar mejor digo no es un poco ingenuo en definitiva porque lo que no no porque lo que termina pasando y esto insisto viene pasando hace bastantes años es que las negociaciones salarias tienen un componente defensivo muy importante claro los sindicatos lo que terminan discutiendo es una parte de la ecuación del salario real que es el salario nominal pero los sindicatos hoy prácticamente no tienen herramientas para discutir la otra parte que es la evolución de los precios entonces lo que terminan haciendo es defendiéndose tratando de buscar aumentos en el salario nominal corriendo siempre por detrás de los precios empatando en el mejor de los casos y empatando tarde pero como decimos en este en este escenario de espiralización donde antes teníamos estábamos discutiendo en torno al 25% ya después pasamos a discutir en torno al 35 40 ahora el año pasado ya discutimos en torno al 50 55 y este año no sabemos si vamos a terminar discutiendo por encima de esos niveles lo que termina pasando es que además no sólo varía el nivel de los de las negociaciones nominales de los salarios sino que se acortan los plazos ya no son pocos los sindicatos que dejan de negociar acuerdos anuales para negociar acuerdos más cortos semestrales y hasta incluso trimestrales cuatrimestrales tremendo semestrales o trimestrales y yo ya tenés varias actividades que negocian por seis siete meses tenés dos muy importantes es mata y sanidad que negocian trimestralmente en mata lo venía haciendo desde hace mucho tiempo sanidad es algo un poco más novedoso comercio que tiene un peso específico muy importante por la cantidad de trabajadores comprendidos claro ya planteó en esta paritaria algún escenario de negociación trimestral o de revisiones trimestrales y que me parece que va un poco en la línea de contestar a lo que vos planteabas bueno si yo sé que en mayo la situación va a ser distinta por qué negociar ahora bueno porque negocio ahora me defiendo ahora y en dos o tres meses vuelvo a discutir lo que pasa que de vuelta es un mecanismo defensivo que no se sostiene en el mediano plazo en el mediano plazo no hay forma de estar discutiendo estar corriendo por detrás todo cada dos o tres meses que señal compleja no que el estado como patrón haya cerrado su paritaria estatal y después a sabiendas de que esa paritaria o ese número de porcentaje no iba a estar a la altura de inflación por lo menos hoy lo sabemos eso quizá lo podríamos haber especulado hace unas semanas y que ahora se plantea este adelanto para el resto de otras paritarias cuando yo no creo que vaya a haber un bono o que vaya a haber una reapertura inmediata por lo menos de las de las paritarias estatales no si pensando haciendo ahora haciendo el ejercicio de ponernos en los zapatos de los funcionarios gubernamentales y asumiendo que tienen las mejores intenciones tenía una pauta del 33 por ciento que ya les quedó vieja tienen una nueva pauta de entre el 40 y el 45 que ya ven que va a ser muy difícil que se cumpla lo que están tratando es de generar expectativas y de que de fijar anclas para que la cosa no se desmadre más aún y ahí tienen un problema serio que por los propios compromisos que asumió el estado en el acuerdo con el fondo monetario internacional dos elementos que en los últimos años podían haber sido y de hecho fueron utilizados como anclas antiinflacionarias el tipo de cambio y los precios de las tarifas este año no van a poder atrasarse a menos que vayamos a una renegociación del acuerdo con el fondo que todo indica que es muy incrustible que eso pase pero bueno ya arrancamos mal ahora si se cumplen con estas pautas del acuerdo del fondo que el tipo de cambio no se va a apreciar es decir el dólar como mínimo va a ir acompañando la inflación y que va a haber una recomposición fuerte de los precios de las tarifas públicas para reducir significativamente los subsidios que gasta el estado nacional esto necesariamente te va a tirar precios para arriba si además los salarios se incrementan como bien incrementarse a razón de 50 55 por ciento interanual son los datos de los últimos meses no hay elementos más allá de algunas expectativas y de intenciones de apuestas a que implique una baja sustancial de la inflación y de vuelta es un escenario muy complejo que aún pensando en los funcionarios que tengan las mejores intenciones no tienen muchas herramientas a mano dentro de la teoría macroeconómica tradicional para para responder a la situación y yo no sólo es un problema para los trabajadores para el gobierno también a ver luís digo a partir del del acuerdo con el fmi reducir subsidios achicar el déficit en definitiva son dos caras de la misma moneda bajar la emisión elevar la tasa de interés o las tasas de interés suena ortodoxia quizá que los salarios le ganen a la inflación que es una de las premisas una cocina de gobierno heterodoxia son compatibles primero te consultó y si en alguna medida cuál podría ser yo sé que es la pregunta de oro no porque cuál sería la tercera vía si es que podemos preciártelo de esa manera no digo si no es el todo ortodoxia heterodoxia si sería inimaginable que un gobierno al menos y además por la propia conformación de la alianza política y social que está por detrás del gobierno del frente de todos no podrían decir abiertamente nosotros vamos a apuntar aún creo que ni siquiera el gobierno de mauricio mantri lo decía explícitamente no decía que apuntaba una recuperación en todo caso el discurso más ortodoxo dice hay que incrementar la productividad y eso va a llevar a aumentos del salario real pero no podría esperarse otra cosa de este gobierno que decir que los salarios le tienen que ganar a la inflación ahora yo creo que si los agarras a puertas adentro y en off the record lo que te van a decir es si los salarios le empatan a la inflación nos damos por hecho porque el discurso en todo caso va a ser en este desbarajuste económico nacional que nos tocó mundial que nos tocó nosotros logramos que el salario no pierda pero definitivamente no están ya no están apuntando un incremento sustancial del salario real en el tiempo porque de vuelta en las condiciones macroeconómicas que está argentina y con todos estos compromisos que asumió con el fondo monetario internacional que vos enumerabas los principales es muy difícil que además el salario le gane a la inflación y que todo se dé al mismo tiempo claro que escenario social complejo no bueno estamos hablando además de los sectores más protegidos del mercado de fuerza de trabajo estamos hablando siempre de los trabajadores el otro anuncio de estas horas fue el aumento de la de la tarjeta alimentar a 9 mil pesos 9 mil pesos creo que es el 50 por ciento de la canasta básica alimentaria para una familia no sé si absolutamente pero de vuelta cuando cuando está hablado de estos mecanismos defensivos que tienen los trabajadores y trabajadoras registrados a través de la negociación colectiva que son mecanismos defensivos que vienen funcionando relativamente bien en los últimos años llegan tarde pero llegan entonces se pierden el camino pero al final de la historia no se ha tardado tanto pero bueno esto cubre a a grosso modo la mitad de la fuerza laboral del país entre el trabajador del sector privado el trabajador del sector público independientemente de que después haya mucha heterogeneidad adentro de ese colectivo pero después tenemos un 50 por ciento de la fuerza laboral asalariados no registrados trabajadores y trabajadoras por cuenta propia y que hablar trabajadores y trabajadores desocupados que no tienen estos mecanismos defensivos y a los cuales los mecanismos las herramientas de sostenimiento de ingresos son mucho más precarias vos citabas el caso de la tarjeta alimentar que de vuelta elementos mecanismos que tendrían que ser para una minoría muy marcada desde el conjunto de la población terminan transformándose en las únicas herramientas que tiene el estado para proteger a una porción significativa de la población y de vuelta está la cuenta de un escenario social muy complejo donde no quiero volver a la idea de la manta corta de la sabana corta pero definitivamente hay un tema que no se le encuentra mucho la vuelta y si me permitís a mí vos preguntabas por ahí por la tercera vía ortodoxia heterodoxia definitivamente yo creo que con las reglas del sistema tal como las conocemos hasta ahora no hay mucha solución al menos en el corto plazo y cuando digo con la regla del sistema digo cuando vas a algunas discusiones que se están dando en el congreso de la nación desde el sector minoritario o mayoritario minoritario de la coalición de gobierno y esta idea de bueno buscar herramientas buscar tratar de buscar alternativas para que los sectores de mayores recursos de nuestros países sean los que hagan un aporte sustancial a ese sostenimiento a ese o esa forma de morigerar de mitigar la esta crisis social y me parece que por ahí hay algo algo más interesante yo me quiero meter en el proyecto de ley que se presentó en el senado por un pase de una cuestión muy técnica pero para ponerlo en otros ejemplos que tal vez sea más claro se conoció la lista de forbes de los principales multimillonarios del mundo bueno ahí hay seis siete fortunas argentinas de personas que hicieron su fortuna en la argentina con excedente y con recursos provenientes de la economía local de ornequía bulgeroni marcos al perín paolo roca y ahí claramente hay algo para para bucear para buscar al menos para generar condiciones de mayor equidad distributiva que permita que esta crisis social se soporte de la mejor manera posible y si querés y con esto cierro más allá del proyecto este que se está discutiendo en el senado que digo como toda idea me parece interesante para discutir claramente tomar el impuesto a las grandes fortunas el aporte extraordinario a las grandes fortunas que se discutió el año pasado y buscar algún tipo de mecanismo o vía para que unas pocas decenas de miles de personas de las más ricas del país hagan una contribución permanente a lo largo del tiempo insisto para sostener a estas personas que sólo reciben un aumento de la tarjeta alimentar me parece que sería una tercera vía bien interesante para explorar a ver lo que saco como conclusión quizá lo podemos seguir y charlar otro día es un poco más de audacia audacia política perdón no romper un par de huevos parece una tortilla diría si acá lo interesante es que no hay que romper tantos huevos pero esos huevos que se rompen son muy grandes si y es y es algo interesante lejos de lo difícil de tocar romper algunos de esos huevos bien grandes no implica resolver los problemas macroeconómicos y estructura productiva que tiene argentina que no se resuelven sólo con una cuestión distributiva no es sólo sacarle a eso a esas decenas de miles de millonarios que viven en nuestro país para sostener socialmente a los millones que están de vuelta subsistiendo gracias a la tarjeta alimentar esto no te resuelve los problemas productivos que tiene el país son mucho más complejos pero lo que sí te permite es tener un plafón de contención social y en mayor equidad a partir del cual discutir esas políticas productivas con un poco menos de urgencia no digo entiendo que lo que me está aprendiendo a pensar el urgente que en definitiva es urgente y no no es menor sin dejar de pensar y observar y proyectar lo necesario bien luís muchas gracias por tu tiempo y siempre muy claro gracias gracias gracias